Vamos a hacer el amor con música de fondo Vamos a hacer el amor con música de fondo Venga que nuestros labios se desnuden lentamente Y que sea nuestra mente la que sigue esta corriente Vente, deja que nuestra mano eflore Cada rincón de esta pasión sin temor a que algunos se enojen Dos inexpertos, un libro abierto Vamos a leerlo para obtener conocimiento Lento, no quiero que esto parezca violento Solo hacerlo hasta que quedemos sin caliento Poco a poco baja el sudor Tu cuerpo y el mío lleno de tensión Y aumenta el calor, lo sé Yo también tengo temor Pero nada pasará si lo hacemos con precaución Amor, al compás de esta canción Con música de fondo pa' que se acelere el corazón Y pa' variar también te la canto al oído Tranquila, que no es necesario que hagas ruido Te canto los de mi, tan mío Eso que te gusta y provocan en tu millón de calor frío Un mundo de sonrisas en un mismo lío Mientras que tu cuerpo sobre el mío Sépame un hermoso río Tenga que mi mano acaricie en tu piel Mientras que suavemente aspiro el olor de tu cabello Estás dentro de ti, pa' mí es todo un placer Voy a recorrer mujeres con besos todos los sueños No mire ese reloj que la hora está perfecta Ambos queremos esto y la situación se presta Sedúceme con tu sonrisa encantadora Y siente como mis ojos y los tuyos se devoran Tú y yo haciendo el amor Dándole sentido a la palabra perfección Dos cuerpos sedientos en esta habitación A la cuenta detrás estemos esta invitación Vamos a hacer el amor Con música de fondo Vamos a hacer el amor Con música de fondo Vamos a hacer el amor Con música de fondo Jugaré con tu abdomen, espero que me perdones Si comienzo a llenar tu ombligo con mis canciones Solará las razones pa' que nos besemos Estamos perdiendo el tiempo, ¿qué tal si nos complacemos? Llevemos esta relación a otro nivel Mis labios están llamándote y tú los quieres morder Dos trenes en un mismo riel Sabemos lo que aquí va a suceder, mujer, no nos podemos esconder Dale volumen a esta canción, noto que se agita tu respiración Y sigues con temor Pretendo demostrarte en este corto tiempo La diferencia entre tener sexo y hacer el amor Y hacer el amor Y hacer el amor, mujer Vamos a hacer el amor Con música de fondo Na 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 What is my life? My witchy lady, baby Yeah, 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 yeah I love you so much We'll be finiti en el mío Yeah, we'll be finiti en el mío Yeah, yeah What is the scene with the production? Es el barrio negro No, 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 no Gracias por ver el video